¿Cuándo comenzó a producirse en serie esta embarcación? Con estos diseños de 50 pies open empezamos en el año 2007 Y nos lleva al 2012 con un barco que ha tenido modificaciones estéticas de confort Afinamos mucho y mejoramos creo yo la arquitectura interior del barco Haciéndolo más funcional, dotándolo de mejor circulación Y lógicamente a través de estos últimos años equipándolo con tecnología de nueva generación Repasamos rápidamente si te parece Las características principales del barco Mira acá tenemos exactamente 14 metros 55 de eslora por 4 metros de manga Tenemos un puntal de 1 metro 40 y un peso vacío de 12 toneladas Correcto, ¿Cuál es el calado del barco? El calado es un metro Hablame de la distribución interior y después te repregunto algo Bueno, respecto a eso, básicamente el estándar está conformado por 3 camarotes y 2 baños El camarote principal, como es habitual en estos tamaños, con su baño en suite Y un baño de invitados para los dos camarotes de huéspedes Correcto, pero aquí sucedió algo en particular Claro, aquí ya hemos hecho otra configuración diferente a pedido de los propietarios Se hizo un único camarote de huéspedes de gran capacidad Que lo diseñamos aprovechando todo el ancho de la manga Y nos permite ubicar una cama doble En la misma cabina, otra cama de una plaza Y el segundo baño en suite con esta cabina de huéspedes Cacho, describimos, si te parece, y lo dividimos en dos Por un lado, los elementos técnicos que vienen de origen, de confort Y por otro lado, aquellos tecnológicos, por ejemplo, grupo, ahí y todo lo demás Bueno, mira, en este tipo de barcos, ya clase A utiliza equipamiento full como estándar Esto es, todos los barcos llevan su grupo generador insonorizado La climatización está incluida, tanto calefacción como equipos de aire acondicionado El boat thruster, o sea, los motores para maniobra, también vienen incluidos como estándar Podríamos decir que como opciones se ofrece la pluma de popa En caso que transporten una moto de agua Sí, que pasa a ser algo muy personal Claro, y los equipos de radar Y en cuanto a elementos de confort Viene con pantallas de LCD Últimamente ya estamos usando el sistema LED En los camarotes y en el salón principal Correcto Y equipos de audio, te agrego Uno para el interior y otro para el exterior Debido a que estos barcos Open tienen un cockpit muy grande Como ustedes pueden ver Cacho, motorización de la embarcación Lo ideal es usar potencias de entre 400 y 500 caballos Para el desplazamiento y el diseño de fondo del barco Ya se obtiene una performance razonablemente buena ¿Cuál es lo que recomendaría el astillero como el equipo ideal, el conjunto ideal? Mira, yo creo que para el peso del barco Acá podemos estar con Ivecos 400, con Volvo 435 El barco se desenvuelve correctamente ¿Cómo es el fondo? ¿Cómo es el diseño? ¿Cómo son las líneas de agua del casco del K50? Es un casco en B profunda, líneas muy fluidas Esto te permite justamente no necesitar potencia en forma exagerada El barco con estas potencias intermedias se desenvuelve muy bien Y consigue cifras de consumo y autonomía muy buenas Estamos hablando del diseño, hablamos del diseño debajo del agua Por último vamos a hablar del diseño exterior Lo que vemos a primera vista ¿El diseño que obedece? ¿Inspiración europea, inspiración americana? Si bien estos diseños fueron originariamente norteamericanos Las líneas actuales, como vos te referís Los que dominan el mercado en diseño son los italianos Y de ahí se inspiran Cacho, si tuvieras que redondear en pocos segundos En un minuto Bondades o detalles que no hayamos conversado En esta charla respecto del K50 ¿Qué dirías? Mira, nosotros como ustedes pueden ver Estamos llegando a una especialización En la producción de embarcaciones Open Sport Creo que, como indicabas correctamente El mercado está tornando a esta tendencia Fundamentalmente porque la geografía circundante que tenemos Es adecuada para este tipo de embarcaciones Donde podríamos decir que la mitad de la comodidad Está diseñada interiormente Pero la otra mitad exterior Que es lo que la gente usa mucho En la época que más navegás Con el clima cálido en primavera y en verano ¿Cuál es la garantía del producto, Cacho? Nosotros durante un año garantizamos todo el equipamiento del barco A través de sus representantes o importadores oficiales Y estructuralmente casco y cubierta Durante cinco años están cubiertos por garantía Cacho, quiero agradecer tu tiempo Hacerte entregar estas gafas de Unión Pacific Como agradecimiento al tiempo que nos has dispensado Y que nos estés acompañando a probar este K50 Y bueno, gracias Cacho por tu tiempo Gracias Horacio, atentos como siempre Seguimos en Eslora Y enseguida a los comentarios finales Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales De aquel K50 Open que probáramos en Esloras hace algunos años atrás A esta versión 2012 Bueno, los cambios han sido muchos y significativos Y todos están en el orden de la evolución tecnológica que ha tenido la industria Tiene un diseño exterior de marcada tendencia europea Que se mantiene vigente y donde se destaca la armonía de proporción de los espacios Externos e internos Y ya que menciono interiores Y en esto cuenta mucho mi gusto personal Me parece muy bien lograda las comodidades con una configuración de solo dos camarotes Por dentro es un barco amplio, confortable y muy luminoso El aporte de ingreso de luz en Italia hace a este tema un gran aporte La distribución externa permite el aprovechamiento al máximo de sus espacios Algo fundamental en un Open Tiene un alto nivel de equipamiento lógico para un barco de alta gama Por lo que me hubiera gustado encontrar un volante de timón con regulación de posiciones Algo, bueno, que no dudo es un ítem totalmente consensuable con el astillero Pasamos a la prueba de navegación Esta unidad está equipada con dos motores IB con F400 Cajas ZF y transmisión mediante Linear F Esta motorización es sumamente armoniosa Porque le permite al barco un excelente rendimiento Esto es, buena velocidad, acotado consumo y un importante rango de alcance Veamos las velocidades A 2300 vueltas, el crucero promedio es de 25 nudos Al régimen máximo de 2700 vueltas El GPS indicó una velocidad final de 31 barra 32 metros El consumo informado de esta yunta de motores está en el orden de los 70 litros hora Y si consideramos que los tanques tienen una capacidad para 1600 litros de gasoil A potencia de crucero tendríamos una autonomía de aproximadamente 20 horas de navegación Y hablando de navegación, la navegación es suave, estable y tiene gran capacidad de maniobra entera Concluyendo, si tuviera que definir al K50 Open en una palabra Tendría que decir que es un barco equilibrado Equilibrado en diseño, comodidades y prestaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!